Nuevos éxitos para nuestros deportistas en distintas disciplinas. El pasado fin de semana, siete integrantes del Club Deportivo Asmicrip participaban en el Campeonato de España de Padel en silla de selecciones autonómicas, celebrado en el municipio madrileño de Serranillos del Valle. Esta expedición se sumaba al combinado de Castilla-La Mancha y tras las fases clasificatorias y finales, conseguían alzarse con la cuarta posición, logrando así mejor puesto que el año pasado. Por otro lado, el Club Cliptana Vertical, con 25 corredores federados, tomaba parte en el Trofeo Internacional Córdoba City Race, participando junto a componentes del Manzanares Orientación. Una prueba exigente, pero de la que regresaron también con alguna que otra medalla, como la plata de Pilar Cruz y el bronce de Silvia Aparicio. Igualmente, en los pasados días, Fedi organizaba la trigésima edición del Campeonato de España de Natación, al que acudió una representación de deportistas del Club Deportivo María Auxiliadora. Pablo, Mari Carmen, Mario y Diego dieron lo mejor de sí durante cinco jornadas de competición en la piscina del Palacio de los Deportes de Torrevieja, en un campeonato que ha sido bastante duro, pero en el que todos han mejorado sus marcas e incluso han conseguido algún que otro metal, en concreto Pablo, que se alzaba con la medalla de oro en los 50 metros de espalda y con el bronce en los 200 metros libres. Y sin despegarnos del Club Deportivo María Auxiliadora, hay que destacar que el pasado domingo, integrantes de su sección de baloncesto, se convertían en anfitriones de una cita deportiva amistosa en el pabellón municipal. Recibían a los componentes del Club Baloncesto Afimos y junto a ellos disfrutaban de una magnífica mañana practicando el deporte que más les apasiona. Un partido muy igualado por parte de ambos equipos y que finalmente se decantó del lado de los criptanenses que vencieron por cuatro puntos. Una cita que más allá del resultado pone de manifiesto las ganas que personas de todas las capacidades tienen por hacer del deporte algo especial en sus vidas. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y a todas.